el trabajo que me parezca a mí más difícil como guardabosques para mí es el mojonamiento de linderos es algo muy complicado porque pues obviamente a veces los mojones son todos largos unos llenos de cemento que pues toca a veces cargarlos está muy lejos es súper complicado otro que me parece a mí que es como duro es el acceso pues a la reserva pues ya que en sí pues de por sí pues todas las reservas que tenemos en pruebas quedan pues en difícil acceso y esta es una de ellas que el acceso es muy duro pues es una hora con toda la comida en el hombro pues el gas para entrar todo aquí los víveres es muy complicado para este guardabosques la educación ambiental es fundamental ya que de no haber sido por este tipo de acciones no hubiera conocido la reserva su importancia y tomado la decisión que le cambió la vida y que hoy lo hace feliz no hay mejor herencia para su familia que esta si me gustaría ver que pues a futuro mi hija hiciera casi la labor que pues que estoy realizando yo a enseñarla a conservar desde niña a cuidar las aves a cuidar el medio ambiente para mí este es el mejor hogar y la mejor escuela para mí para mí porque en verdad entonces muy sano y y el ejemplo de vida es muy diferente y hoy en día hay que cuidar y conservar y apropiarnos de lo que tenemos y cuidarlos luego de realizar una de las labores que más le gusta como es la de monitorear al periquito de santa marta especie insignia de la reserva cristian se dirige a visitar algunas zonas específicas donde se monitorean las aves migratorias otra actividad que le apasiona bastante que es súper importante también pues porque más que todo le estamos haciendo seguimiento a dos aves migratorias que encuentran en peligro pues de perderse de extinguirse estoy escuchando un colibrí que es la especie talasinos es una de las especies que más se escucha aquí de las especies de colibrí es la que más escucha aquí el que más canta es el talasinos sí 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 he tenido la fortuna de de al medio de por mi boca o sea al vocalizar el canto del ave cuando la vocalizó ella es me respondí la he logrado sacar así las he sacado así he tenido el registro y pues de sacarlas así vocalizándola para mí es un don muy bueno porque pues obviamente para tú vocalizar una ave no es fácil y pues para mí se me facilita eso vocalizar las aves las diferentes aves que hay aquí no todas pero sí vocalizó varias fueron varios días avistando aves y en algunas oportunidades tuvimos que parar debido al clima y yoana bióloga y subdirectora de áreas protegidas de la región caribe se ha convertido en un gran apoyo para cristian en su largo aprendizaje acerca de las diferentes aves que se pueden encontrar en la reserva ella nos hablará un poco más acerca de algunas aves que se lograron avistar bueno en estos días que estuvimos observando aves estuvimos pajareando pues tuvimos la suerte de de ver pues mucha variedad de aves muchas especies lo que fueron especies endémicas pues con la como la mioboros flaviverte que es una reinita que es muy linda es muy bonita es una pues una de las aves pues más pequeña es una de ellas también tuvimos la suerte pues de ver el en santa marta gustar que es el el rumbito pues de aquí de santa marta catocercus astiens más conocido como el rumbito de santa marta pues también es un colibrí endémico de la sierra los los rumbitos en general pues donde las aves más pequeñitas de todas las aves este por ejemplo mide aproximadamente 6 centímetros y es una especie muy común en los bordes de bosque húmedos de santa marta se distribuye más o menos entre los 400 y los 3.000 metros de altitud para un guardabosques este es un camino de aprendizaje diario pues son muchas sus labores algunas fáciles otras no tanto pero en general requieren de mucho sacrificio paciencia respeto y cariño estas son algunas de mis labores como las más principales porque igual pues son muchas pero son como las más principales de mi labor como guardabosques comencemos por el monitoreo de los loros amenazados por quienes se han desarrollado diversas acciones de conservación en el país son 10 especies las que se encuentran en peligro pero específicamente en esta reserva se conserva una que es endémica de la sierra nevada de santa marta bueno aquí ya tengo mi equipo listo para subirme a mirar el nido que es para hacer los monitoreos pues de si de pronto está en actividad del periquito de santa marta que es pirrura viridicata para subirme allá necesito ante todo la seguridad que es nuestro arnés necesitamos hacer organizar lo que es la llave de ascenso y de descenso para poder subir a mirar el nido voy a instalar el sistema de la llave este desafortunadamente no tiene actividad cero registro pero esto es básicamente pues el trabajo que realizamos nosotros para la conservación del periquito de santa marta la función que cumplen estos niños es tratar de qué el periquito pues se reproduzca más darle más hábitat porque pues obviamente como sabemos el hábitat del periquito no únicamente es la palma de cera como que eso se ha descartado mucho porque también como que se han visto registros de que hacen nidos en árboles normales la palma de cera así es como la más común y todo el hábitat de él pero también hay que ver pues que la estamos destruyendo desafortunadamente entonces por eso la realización de estos niños artificiales aprender a ubicar los nidos artificiales no ha sido una labor sencilla pues ésta depende de diferentes factores buscarle unos que en contra el sol otros más bajos otros más altos para ver algún resultado si nos ha dado resultado ya tenemos registro de que nos ha dado resultado es bueno y es recomendable pues hacerle muescas a la tabla para qué para que el loro entre y pueda bajar más fácilmente y lo más recomendable es que el material sea liviano y siempre es bueno echarle acerrín dentro en la cajita para que ellos conserven también es muy bueno estarlo cambiando para que no guarden tanta humedad son muchas actividades que tengo que realizar aquí en la reserva entonces paso miro el cronograma y pues por ejemplo me tocó vivero entonces me voy al vivero trabajo llego y hago pues la recolección de plántulas en los bosques primarios para ir y llevarlas y rescatarlas también tengo trabajos que es recorridos de linderos que son muy importantes estos recorridos se hacen también con gps toca georreferenciar los estos linderos se encuentran amujoneados con tubos pues de cemento esto es importante porque estar dándole de vuelta a los linderos porque pues evitamos la casa la tala de árboles que se nos metan los animales a la reserva de los vecinos mantenemos los cercos también bien adecuados para evitar pues que los animales nos afecten una de las principales labores mía es el mantenimiento de senderos aquí en la reserva pues tratamos de mantenerlos bien porque pues son nuestras vías de acceso tanto a la casa como a los trabajos que hacemos acá en la reserva para los monitores de los loros la reserva natural el dorado fue fundada en el año 2006 esta reserva natural se encuentra situada en la ciudad de santa marta en el corregimiento de minca porque es importante esta reserva porque aquí se cuidan mucho lo que es las especies endémicas y amenazadas bueno en el día de hoy nos levantamos desde las cuatro y media de la mañana desde la casa de la cumbre para subirnos aquí hacia el sector de la laguna caminamos dos horas aproximadamente todo es inclinado es duro a la subida aquí estamos a una altura de 2600 metros sobre el nivel del mar ver advisors ahora vamos a ver podemos hacer el объ 16 Mr triste vamos a ver así pero aquí vamos aquí Aquí es donde se hacen los censos y monitoreos de los loros. Aquí también se puede encontrar mucho endemismo. Acá hay muchas aves endémicas. La mayoría de las aves endémicas se encuentran aquí, en el sector La Laguna. También, ¿qué podemos apreciar acá en el sector La Laguna? La vista. Muy buen paisaje. Los nevados, que los tenemos al frente. Porque aquí hay muy buena vegetación, tenemos bosques primarios. El bosque es entre húmedo y seco a la vez. También hay muy buenos árboles con buenos frutos y buenas semillas que se mantienen aquí. También aquí podemos apreciar la llegada de las aves migratorias, que también se concentran mucho por aquí, porque tenemos como corredores biológicos para que ellas lleguen y recibirlas y puedan alimentarse y seguir su curso hacia donde migran. Pero, ¿cuál sería el destino de todas aquellas especies y de su hábitat si no existieran personas que se dedicaran con esfuerzo a velar por su bienestar y buscaran preservarlas para que no siguieran extinguiéndose? Para mí, yo digo que las personas como nosotros, los guardabosques, somos muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que prácticamente estamos aquí como en el área donde hay que proteger estas aves, lo que es anfibios, mamíferos, etc. Eso es muy interesante porque el trabajo que realizamos nosotros no es fácil, es complicado, es difícil, es de mucha paciencia, es de ser muy constante. Yo antes vivía en lo que era la agricultura y la ganadería. Hasta que viví con la Fundación Pro Aves, me logré comunicar con ellos y entré a guardabosques y para mí es uno de los mejores trabajos que puedo estar desempeñando en mi vida. Cristian es muy consciente del daño que le causó a la naturaleza en el pasado. Hoy siente satisfacción y alegría de haber asumido esta misión desde hace algunos años. Para mí ser guardabosques me siento muy grato con mi trabajo, me apasiona, me encanta levantarme, hacer mis trabajos de monitoreos, me siento feliz con lo que hago y con el trabajo que es la conservación. Me gustó como ir viendo el interés en ver pasar el ave y pues como saberle el nombre, pues meterme más al cuento, donde pues a la conservación. Entonces pues ya les dije a mi jefe que me regalaran pues el libro, la guía de Pro Aves. Ellos muy amablemente me la dieron y inmediatamente empecé a estudiar aves y acogerle amor, aprender de los nombres de los monos aulladores, los nombres científicos. Más que todo iniciativa y amor pues por lo que hago. Bueno, otras especies de ave que pudimos ver, que tuvimos suerte, fueron las migratorias. Estas pues tuvimos suerte en avistarlas, pero un poco pues difícil lo que es para registrarlas en vídeo o tomarles fotos porque son muy rápidas y aparte de que son rápidas, les encanta mucho estar en el docel, en lo más alto de los árboles. Una de las aves que más me encanta, pues aparte del rumbito, pues el pequeñito, como la que más me encanta, la que más me gusta, puede ser Santa Marta Montantandanger, que es una endémica, que es súper hermosa, pues porque sus colores son hermosos. Aparte pues es endémica y es muy hermosa, es muy linda porque pues tiene unos colores muy fuertes, muy llamativos, entonces a lo que sale a los rayos del sol, se puede ver lo hermosa que es. Es como la ave que más me gusta y más me tiene pues como enamorado de este trabajo. Anisognatus melanogenis, más conocida como tangara serrana, pues es una ave endémica con una distribución geográfica muy reducida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es común en los bordes de bosque y en las áreas arbustivas pues de esta región, generalmente anda como andadas mixtas y se distribuye como entre los 1.200 y los 3.400 metros de altitud. Bueno, todas estas especies que son endémicas no están en ningún grado de amenaza, entonces, sin embargo, pues teniendo en cuenta el rango tan pequeño que tienen de distribución y la situación actual en la que se encuentra pues la Sierra Nevada de Santa Marta, definitivamente se hacen urgentes como más investigaciones que nos permitan corroborar si efectivamente estas especies se encuentran libres pues de peligro. Si yo pudiera ser una ave, me gustaría hacer el quexal, porque es hermoso, tiene pues sus colores son hermosos, aparte de esto pues es muy curioso pues a la hora de hacer sus nidos, también es muy, o sea, tiene una inteligencia inmensa, aparte de hermoso. Yo también invito lo que es a la gente que pues que tomen como conciencia que nosotros, no solo nosotros, pues los guardabosques que nos mantenemos en el bosque y más principalmente viviendo, conviviendo con los animales y nos ayudará pues a conservar en ese sentido, así sea que cuando lleguen a las reservas, no tirando basuras, tratar de ser lo más limpios posibles, porque en verdad los animales sufren es por culpa de nosotros los hombres, los seres humanos, que somos los que deforestamos y acabamos con el medio ambiente. Gracias.